Bogotá se une a la jornada del Día Mundial sin Carro el 22 de septiembre, la primera jornada posterior al COVID. Nosotros adelantamos una jornada en 2020. Vamos a tener días sin carro desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Desplegaremos toda nuestra flota del servicio de transporte público, tanto troncal como zonal, en horas de máxima demanda. Contaremos con más de 4.300 despachos, acompañados completamente de un operativo en vía montado por todo el sector movilidad. A esto se suman una serie de condiciones ambientales que favorecerán a la ciudad. Contamos con más de 6.000 cupos en los 22 puntos del sistema de transporte masivo, 593 kilómetros de ciclorrutas en la ciudad, 107 kilómetros de ciclovías para que todos los ciudadanos podamos movernos de manera sostenible. Esta es la gran invitación que le hacemos a toda Bogotá para que se sumen a esta jornada de días sin carro y sin moto.